¡Opa! Escuchen este tema, otro mensaje Si era que tú querías andar con la barrigota Con la vida destrozada Y arrastrando una derrota Antes eras muy feliz Ahora andas con la carota Por tu desobediencia que tienes el alma rota Te engañaste al pensar que eras una mujer sota Tanto que te aconsejaron Pero tú te hacías la tonta Sin darte cuenta que un día ibas a poner la torta Un golpe de este calibre ni el más fuerte lo soporta Imagínate embarazada Con una vida tan corta Cambiaste a tus estudios Por tetero y por confort Reflexiones muchachas Anden por allí cometiendo cosas que no deben Todo tiene su tiempo y su momento Para contratar al Saucenito de Venezuela Barca el 0424 832 8799 Directo con Producciones Salzán Imponiéndose con el folclor nacional Andar con la barrigota Andar con la barrigota Si era que tú querías Con el vientre lleno de gente Pero la vida vacía Salías para el liceo Pero cambiabas de vía Y en la casa de tu novio Te quedabas todo el día En el hogar de tus padres Tan solamente dormías Te lavaban Te planchaban Y te daban la comida Ahora estás donde tus suegros Yo pienso que arrepentías Si no has metido la pata Tienes chance Todavía no dañes tu juventud Ni acabes con tu alegría No quiero verte mañana soltera Pero paría